Parece que me dejé el... ¿El qué? El pasaporte... Van a ir a bien en la chaceta. Ya, ya, ya. ¿Sí? Ya lo tengo, ya lo tengo. Hola, voy a ir aquí, voy a estar en mi casa. ¿Vení de Barcelona? Sí. Mi esposa, ¿eh? Perdona, ¿tienes un boli? Sí, claro. Gracias. Passport, por favor. Follow me. ¿También está bien? ¿Cuál es el objetivo de tu visita? Estamos moviendo aquí. ¿Esto va a durar mucho tiempo? Tenemos un volto a Miami. Todos tienen un volto a Miami. Diego Hernández Armas, ¿venezuelan? Sí. ¿Quién packedó la camisa? Me. Bueno, nos. Camis Baceda, nací en España. Sí. ¿Quién te envió algo en el avión o en el aeropuerto? No. ¿Qué haces con mi teléfono? ¿Hacen algo? ¿Qué es esto? Mi medicina. Estoy diabética. ¿Qué haces? ¿Hay lugar para comprar comida? No, ma'am. ¿Water? No. Esto no es normal, ¿no? ¿Quién está esperando por nosotros? ¿Es tu destino final de la ciudad de Nueva York? No. ¿Entonces por qué está esperando por ti aquí? ¿Cuál es la última vez que te has entrado en los Estados Unidos? ¿Qué pasa este tiempo? ¿Por qué sí? Porque tenemos información nueva. ¿Estás nervioso? ¿Tú sabes qué me pone nerviosa a mí? Los mentirosos. Yo prefiero los que cruzan. Tengo más respeto. Dime la verdad y salimos de eso. Dime la verdad. Dime la verdad.